105 carreras de tercer nivel y 58 de formación técnica fueron declaradas de interés público por el gobierno. Este es un insumo para que las universidades, escuelas, politécnicas e institutos diversifiquen su oferta académica. Con base en este listado también se define el número de cupos y becas en el sistema de educación superior público. Se priorizaron 17 campos entre los que están salud, educación, agricultura, medio ambiente, arquitectura y construcción, industria y producción y servicios de seguridad. De estas áreas se desprenden carreras como medicina, salud pública, asistencia para adultos mayores, minería y extracción, nanotecnología, ingeniería civil, educación policial, militar y defensa. Es la vía para seguir aumentando las posibilidades, no solamente de formación, sino posteriormente de empleabilidad. Este listado de 163 carreras toma en cuenta las necesidades de la población y de los sectores productivos y sociales, además de la demanda de cupos por regiones. Los profesionales de las carreras que constan en esta lista relacionadas con salud y seguridad deberán cumplir con el examen de habilitación profesional que es obligatorio para ejercer. En el 2013 se realizó la última lista de carreras de interés público, solo 21 estaban consideradas en este grupo.